Hola amigos de Acceso Ilimitado, estamos en Tarde de Entrevistas, hoy con un invitado muy especial, él es Pedro Caballero que está presentando su nuevo single titulado Sin Ti. ¿Cómo estás Pedro? Bienvenido a Acceso Ilimitado. Muy bien, muy bien, muy bien, muy contento. Gracias, gracias por la invitación. Si no me sueltas, si no lo haces, yo así no puedo. Bueno, sí, estamos trabajando en la presentación de esa canción, una canción muy linda que marcó un momento de mi vida, como nos pasa a todos. Una canción está arreglada por Daniel Vila, que es un gran arreglador musical, que lo quiero muchísimo. Y bueno, presentándola por todos lados, ahora sí, en todo esto, lo que es la rueda de prensa, viendo medios, agradeciéndote nuevamente y bueno, ya haciendo algunos shows también. Buenísimo, o sea que ya estamos como que todo viento en popa, video, canción, shows, vienes con todo. Y justo en una época que te quería preguntar, donde hay mucha música, hay mucha competencia, los géneros urbanos son como que los que están ahí arriba y tú le estás apostando al amor, al romance. Fíjate que hay muchos románticos por allí que hoy en día hacen reggaetón, obviamente también hay un tema generacional, pero olvídate, hay gente que incluso de tu edad, de la edad nuestra y hasta más grande, están incursionando en esos géneros y tú sigues apostando al amor. Sí, sí, pero también está lindo rescatar que los géneros urbanos, hay muchas canciones que yo escucho de todo y muchísimos hablan mucho del amor, a su forma, a su manera, ¿no? Hay una diferencia por ahí generacional entre que nosotros por ahí decimos las cosas de otra forma. No me vería yo cantando un trap o reggaetón, sí me gusta escucharlos, sí me gusta verlos, me gusta disfrutarlos, pero los chicos hoy lo expresan de esa forma. Nosotros vamos a apostar siempre, siempre a esta forma de vida. En este caso, bueno, es el amor donde nos expresamos más, que tiene que ver con eso de plasmarlo en la música, en las canciones, ¿no? Pero yo creo que todo es muy cíclico, hay espacio para todos, lugar para todos. Hoy, al estar más fragmentado, todo el tema de la promoción, la difusión, hace que de repente muchos artistas puedan tener una ventanita en la vía de escape como para mostrar lo que hacen, ¿no? Pero yo creo que está todo globalizado y que la música es totalmente universal. Me interesa mucho porque te has mezclado y has trabajado, además de cantante, productor y has estado involucrado con grandes artistas de la música por citar solo a uno, imagínense, al gran Sergio Dennis, ¿no? Arrancando por ahí, otro gran romántico que hoy por hoy se siguen cantando las canciones y generaciones nuevas, las nuevas generaciones, e incluso los que no vivimos su época acá, como en este caso los migrantes, los migrantes venezolanos o de otros países, cantamos sus canciones porque siguen presentes, siguen latentes. Han tenido canciones de él en las novelas que han ido a Venezuela. Sí, Sergio siempre fue un gran amigo, más allá de trabajar con él. Me unió, me sigue uniendo, por más que él no esté físicamente, es una gran amistad, una gran devoción por él. Como otros artistas también que he trabajado. En el caso particular de él, del negro, que le decimos al negro, Sí, sí, hubo más que una relación de trabajo, sino una relación de amistad, de compartir muchísimas cosas y de aprender muchísimas cosas. Eres un romántico empedernido, ya yo escuché por ahí parte de tu música. Además del amor, ¿qué otras temáticas te interesan? ¿O estás enfocado únicamente a lo que es el amor y el desamor? No, no, no. Yo creo que el tema del amor tiene un predominio sobre la música y lo que uno dice. Porque es un concepto, el amor, una experiencia, un concepto que está en todos lados. Todos hacemos las cosas con amor. Jugamos a un partido de fútbol, hacemos un auto, arreglamos un auto, qué sé yo, calibramos una guitarra, no sé, cualquier cosa, uno lo hace con amor o sin amor. Su trabajo. Y yo creo que es una fuente inagotable de sensaciones para estar bien, para que vos te reflejes y te reflejes bien y reflejar al otro y reconocer al otro. Pedro, ¿más temas? ¿Se vienen más temas en breve? ¿Para ese concierto que estás preparando? ¿Para disco? ¿Para qué? ¿Para qué se vienen más canciones? Sí, todo el tiempo. Estamos acompañando todo el tiempo. Pero bueno, nosotros estamos presentando un espectáculo hoy que es un contexto que se llama A Mi Manera, que encierra y engloba un montón de canciones clásicas, tradicionales, a jornadas, ¿no es cierto? Casualmente el otro día, mirá, me llega un mensaje por intermedio de una amiga vecina que vive en el barrio de Pablo Novak, que es el hijo de Chico Navarro, ¿no? Donde yo hago una canción que se llama Arráncame la vida, una canción de él. Y bueno, fue muy lindo el tema de que a él le llegó, de que yo le estaba cantando una canción a su padre, ¿viste? Se vio... Pero bueno, estamos con este espectáculo, se llama A Mi Manera, que tiene un montón de clásicos que están buenísimos, con algunos temas nuestros. Y bueno, va acompañado con una apuesta muy linda de luces, de sonido y de feedback con la gente. No se me olvidó, dijiste que tenías que contar una anécdota, una historia relacionada con Venezuela. Yo estaba, mira, en toda la entrevista pendiente para que nos cuentes cuál fue esa situación que viviste relacionada a nuestro país. No, fue una experiencia muy linda de haber trabajado con una persona venezolana. Tuve la suerte de poder compartir este trabajo con Katy, con Katherine. Y nada, era una máquina, una máquina, una máquina de hacerte reír, de chistes todo el tiempo. Esa alegría, ustedes tienen una alegría a flor de piel todo el tiempo, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, arriba. Y la verdad que fue, fueron un par de años que trabajamos y fue hermoso. Así que son sellos que te van quedando, viste, con gente, así que es muy lindo. Bueno, a Katherine la amamos todos, ¿no? Argentinos, venezolanos, de todas partes. ¿Te hizo comer arepas, pequeños, cachapa? Sí, siempre, sí, sí. Igual Katy es más nuestra que ustedes ya, porque... Ya, no, las estamos disputando. Igual es como Montaner, viste. Montaner también es argentino, es venezolano. Bueno, es de todas partes, es nuestro. Encantadísima de este contacto con nosotros. Por favor, invita a la gente de Acceso Ilimitado que te siga, que conozca tu música, que esté pendiente de esto que se viene, que es muy bueno y que no se lo puedan perder. Bueno, quiero agradecerles a todos, a todo el público de Acceso Ilimitado, a vos por estar acá, por brindarnos siempre este espacio a todos los que lo necesitamos, que cantamos, para llegar a la gente, para construir este tejido social entre nosotros. Y bueno, espero estar muy pronto hoy en el piso, cantando para todos ustedes. Y acá estamos siempre. Mil gracias. Bueno, un beso enorme a todos. Gracias. Yo no quiero seguir tu juego.